Compadre Porfirio Brito Me volví a inspirar un poquito Para cantarle a Guayana Es que llevo esa región Anclada en mi corazón Como parte de mi alma Orinongo y Carolí Que Dios bendiga sus aguas Compadre Porfirio Brito Me volví a inspirar un poquito Para cantarle a Guayana Es que llevo esa región Anclada en mi corazón Como parte de mi alma Orinongo y Carolí Que Dios bendiga sus aguas Es que esa tierra me dio Un cóctel que preparó Y me dio su debedizo De puertor da su esplendor De San Feliz el calor De la upateña su hechizo Y qué importa si me embrujó Si lo que me da es amor Que me empuje carratico Que me dé lo que ella quiera Me lo tomo y que carrizo Es que esa tierra me dio Un cóctel que preparó Y me dio su debedizo De puertor da su esplendor De San Feliz el calor De la upateña su hechizo Y qué importa si me embrujó Si lo que me da es amor Que me embruje carratico Que me dé lo que ella quiera Me lo tomo y que carrizo Compadre Porfirio Brito Déjese de tantos brincos Mucho cuidado camarada Le aceptamos lo que quiera Oiga balada ranchera Y lo que a usted le dé gana Siempre y cuando la llanera Este primero en su sala Compadre Porfirio Brito Déjese de tantos brincos Mucho cuidado camarada Le aceptamos lo que quiera Oiga balada ranchera Y lo que a usted le dé gana Siempre y cuando la llanera Este primero en su sala Quien lo aconseja por ahí Mucho cuidado mi compay Se me deja de capricho Si alguien pretende cambiar Su raíz tan cultural Me lo manda pa'l ciripo Que si quieres verlo mal Más bien invítelo a alzar La bandera del criollito Que eso se lleva en la sangre Compadre Porfirio Brito Que bueno fuera juntarnos Cantantes y empresarios Que estuviéramos toditos Músicos, prensa, la radio Cada quien su escapulario En un gesto muy bonito Un amigo venerarlo Permíteme recordarlo Blue Campestre, paraíso Y elevemos un rosario En memoria de Francisco Músicos, prensa, la radio Músicos, prensa, la radio Jumbo, prensa, la radio Músicos, prensa, la radio